Hola televidentes, bienvenidos a este nuevo programa y nuevo canal, el canal de todo, el canal mejor del mundo Es que el jefe me dijo que dijera, eso porque no me subía el sueldo Entonces hoy vamos a irnos al barrio en donde sucedió la catástrofe que tanto ustedes escucharon por el día del noticiero de ayer Dicen por aquí No, yo no le dije papel, el jefe me dijo que le diera ese guion y no sé Curti, curti Seguimos aquí reportando desde el barrio El jefe yo que suba Bueno, desde el barrio suba, entonces vamos a hablar con los mayores afectados Aquí estamos con la señora, venga vecina, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntenos cuál es la problemática de este barrio Bueno, yo me quiero coger, digo yo me quiero Me quiere quejar No, pero es que, bueno yo la verdad me quiero que La verdad ella piensa que todo, es que es muy importante decir esta noticia, siga contándome Pues a ver, yo lo que quería comentar Lo que ella quiere decir es que está muy feliz de estar en este canal conmigo, ¿no? Perejo, pero déjenme hablar Pero ¿Me vas a hablar o no? Sí señora, pero Ah, bueno, porque es que yo me quiero quejar La verdad es que la problemática es preocupante, ¿no? Estamos muy afectados Ella fue la mayor afectada Sí, pero Pero si ustedes no tienen De pronto otro chismesito Pues déjenme hablar Pero por qué Pero me va a hablar Ay, calle, calle Que no iba a pagar Alarga de acá Que llame una rave Que no sirvió para la entrevista No, no me van a pagar El jefe, no me va a pagar Por haber hecho en la entrevista ¡Cose! 3, 2, 1 Al aire Bueno, y seguimos reportando aquí Desde la ciudad de Washington Ay, no, no era Washington Era Suba Es de la ciudad de Suba Entonces vamos con uno de los afectados Que él va a hablar, ¿no? Entonces Uy, mi amor Chao Qué buena picote Ella va a chuparte a Jeta Papacito ¿Usted graba eso? Ay, no Corté eso Mira que el jefe me hecha Corté Ay, viejo perro Ya Bueno, la verdad Yo como periodista Estoy muy afectada Por esta situación ¡Ay! Párese, párese El suelo Párese Mire donde cayó ¿Qué? Uy, voy a jartarse el pavimento Tras de hecho Tras de que las calles Están bien dañadas Y ahora haciéndome caer acá Levántese 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 El suelo Levántese Mírenlo Ahí como se ve Un perro viejo Echado Corté eso Corté eso Ay, qué Ay, qué 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 Me jodió Corte Si no lo voy a cortar A ver si de pronto Tengo un viejo Grave, grave Que no voy a cortar Este comercio Lo voy a sacar Así a ver si de pronto Tengo un sugar por acá Ay, mija Pero se estaba jartando El calchón, ¿no? Es preocupante Quítese Quítese del frente Que estoy reportando Yo no entiendo Por qué la gente De este barrio Están metida La verdad Me parece muy preocupante El clima del día Hoy porque tenemos A 45 grados De miligramos O sea, el clima Y la temperatura Está subiendo Porque está subiendo De nivel Si seguimos Con este clima Así como va Pues déjeme decirle Que no podremos Continuar con nuestra Se va a quitar Se va a quitar O no se va a quitar Ay, se viene a reportar Uno a este barrio Aquí no lo van a reportar A una No, mire que el jefe No me paga Si no reporto La noticia Como el jefe Quiero a mí No me paga ¿Qué? ¿Corte? Un, dos, tres Al aire ¿Cómo es que? Al aire Yo no acabo de almorzar Todavía no he almorzado Vamos a una pequeña Corte de comerciales Y ya regresamos Con nuestro canal ¿No ha cortado? Ay, el jefe Me va a regañar ¡Corte! Y la ciudadanía Está muy, pero muy Quejándose de la inseguridad Que hay en este Ay, venga, venga Para acá, corra, corra ¿Qué pasó, señorita? ¿La robaron? No, le regalé un minuto Pues claro No ve que ni siquiera He pagado el celular A mí sus problemas No me importan Bueno, no la robaron Ella dijo que le había Regalado un minuto No se puede contradecir De lo que primero dijo Ella le regaló Un minuto al señor Que acabó de pasar Me encanta porque la gente Aquí es muy simpática Y empática Calle la jeta Calle la jeta Vea aquí que estoy haciendo Un corte, hermano Corte, corte Sube rápido Que va a llegar mi marido Ay, venga, venga, venga Para acá Que tocó el chisme Ustedes saben que Entre más noticiero Mejor, entre más chisme Venga, venga, venga Para acá Bueno, venga para acá, señor Venga para acá Venga para acá ¿Para dónde va con esa sabana? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que en la mañana El pobre hombre Ya se va a trabajar Y ya toque, toque Por la puerta detrás No se tape la cara Morronga No se tape la cara Venga para acá ¿Qué se siente? ¿Qué se siente De el hermoso Y marido a la misma vez Ay, mirala Como se tape la cara Vaya, vayas, vistas De que no la niver Casi se cae Cállese Cállese Que se no se puede reír Yo soy la reportera Yo soy la única que me río Venga para acá, mi amor Entres, entres para acá Venga Entres para acá Que nos tiene que clavar Ahorita las dos Y no lo sapeo Ya con el marido y la otra Corte ahí Que yo me voy a Pero me voy a sentar Nes muñeco Unas dos horas